¡Hola gente! ¿Cómo andamos? Rise of the Beast se acercó... ¡Es tan hermoso! ¿Será que esta película es una obra maestra que revivirá a la franquicia y la sacará de las sombras? Spoilers 50-50 Dicho esto, agárrense porque aquí vamos Los protagonistas humanos por primera vez son funcionales Sí, ya sé que la película de Bombo y Villavia medio ha arreglado esto Y a pesar de que al inicio de esta película de Rise of the Beast Tenemos a dos personajes altamente castrosos De 30 minutos en adelante Solo tenemos a Noah y a Elena como protagonistas junto a los robots Y esto es excelente, ya que no les roban protagonismo a estos La que flaquea más en el aspecto de protagonista es Elena La cual su única función fue tener Como diría el perrito en taza Un enorme cerebro galaxia Para encontrarle cómo apagar la llave Transwarp Pero fuera de eso, no hay mucho más Al menos no tenemos una chica protagonista La cual se ha sexualizado cada 5 segundos Eso se agradece De Noah ya hablaremos más adelante Pero me ha encantado su personaje Y espero verlo en la secuela junto con Elena Eso sí, quiero aclarar una cosita Y es que la razón de Elena de estar en la película Fácilmente pudo haber sido tomada por un Rhinox o un Windjack Para resolver la situación Comprendo el por qué se lo dan a ella Pero yo creo que fácilmente cualquiera de estos dos miembros anteriores de los autobots O los maximales Pudo haber resolvido el problema de la llave Transwarp El ritmo de la historia es bastante bueno Si bien en un inicio los primeros 20 o 30 minutos son un poco lentos De ahí en adelante la película es muy llevadera A grado de que cuando llegas al discurso de Optimus Ni siquiera te has dado cuenta de que la película se va a acabar En el segundo acto de la misma Es bastante buena Tenemos a nuestro querido TV Pablo Tenemos una sección muy a la Indiana Jones Buscando algún tesoro escondido Y tenemos una persecución la cual Va a lastimar bastante a los impuestos de Perú Para poder arreglar toda esa carretera Pero el tercer acto Uff brother Es en ese momento en el que dices Eso ya compensó el precio del boleto Y es que el tercer acto de la misma Es un sin parar de acción Robots dándose a madrazos y momentos épicos El tercer acto de esta película Es lo más Transformers que verás en esta franquicia Como diría el buen Tablos Siete palabras Esencia Y por esencia Me refiero a la esencia de Transformers como la conocemos Esto sí, quiero señalar algo Y es la capacidad de la enorme velocidad Que tienen los Terrorcons De ir a Nueva York a Perú Como si nada Mientras los autos tuvieron que viajar en un avión ¿Cómo explican eso, eh? No puede ser ¿Cómo llegaron antes que nosotros? ¿Cómo fue, Gronk? No sé, Isma No pienso que sea por la magia del cine Ah, y por cierto Antes de continuar con el siguiente punto La película tiene un rollo muy urbano ¿Saben? Algo de así de calle ¿Me comprenden? Algo del estilo como Terrores Ratos Y hablando de la música La música está excelente No llega al nivel de epicidad del Babers Pero no tiene nada que envidiarle A la saga de Miguel Explosiones Locas Bahías Ya que tanto en canciones de rap Como el score de la propia película Compuesto por este señor de acá Están muy bien De hecho trajeron a Steve Jablonski Compositor del showter de las anteriores películas Para ayudar en la composición de esta nueva E incluso El tema principal Hecho por la película On My Soul Está genial No es un Linkin Park Ni un Imagine Dragons Pero no tiene nada que envidiarles a estos La acción en esta película es increíble No sé quién tuvo la idea de usar más El slow motion en los Transformers Y en sus escenas de pelea Pero deben darle un aumento a ese sujeto Esto se comprende muy bien Debido a los diseños de los Transformers En esta película Ya que al ser más simples Es más fácil de distinguir lo que ves Y algo que también me encantó Es que en sus modos vehículo Aprovechan sus capacidades para el combate Para traer escenas muy geniales Sin duda es algo magnífico Y algo de lo cual dudo mucho Que alguien se vaya a quejar Y hablando de los robots Los Transformers ya se sienten Como verdaderos protagonistas de su historia A pesar de que solo como 5 Tienen un papel prominente en esta Ellos ya no se sienten tanto Como algo que está simplemente de fondo Para decorar Excepto Rhynox Claro Porque no tiene diálogos F por Rhynox De hecho Para llamarse el despertar de las bestias No tenemos mucho de las bestias Son más como un secundario Que otra cosa Espero de verdad Que en la secuela Nos cuenten más de ellos O ya de plano Mejor darnos una película en solitario De los maximales y predacones A los Beast Wars clásico De hecho Al público general Le han gustado bastante Los maximales Por lo que Una película en solitario Lo veo bastante posible Sobre todo Menciono esto Ya que se dejaron Demasiadas cosas en el tintero Por ejemplo Se omite por completo De que los maximales Vienen del futuro Porque si Esta película Trata de viajes en el tiempo Lo que pasa es que Lo mencionan tan rápido Que hasta se te olvida O el hecho de que En el cuerpo de Scrooge Vimos una insignia predacón Lo cual nos hace pensar Que en efecto Los predacones existen Y que en algún momento Probablemente se encontraron Con los maximales Fuera de eso Que no aprovecharon mucho A estos personajes En general Con los Transformers Ya podemos empatizar Mucho más con ellos Cosa que no pasaba mucho En las películas del Vibers Y más importante aún La relación de amistad Humano Robot De Noah y Mirage Es mucho más creíble Que la relación de Sam Con Bumblebee No Leo Lloros Se que hicieron Literalmente un copy Pega Con la relación De Charlie y Bumblebee Y todo eso Pero Oigan La personalidad de Mirage Es bastante genial No hay forma De que no te caiga bien Y cuadra bastante Con Noah Tienen como una especie De una muy buena química Y hablando de personajes robóticos Optimus Prime Tiene tremendo desarrollo De personaje Que me ha encantado Sé que a muchos No les agradó La personalidad de Prime En esta película Pero tenemos que entender Que este es un Prime Que es más Un militar Que fracasó Que aquel líder Que amamos Y conocemos Es alguien En cierta forma Inexperto Que está aprendiendo De sus errores De la guerra Y que se lamenta De su decisión De dejar Cyberton Y que se echa La culpa a sí mismo Creyendo que tiene Que hacer las cosas Solo Quien no confía En los humanos Pues cree que Estos solo velarán Por los suyos Y es ahí En donde el personaje De Noah Y Optimus Primal Entran en escena Noah Es el humano Que le demuestra Optimus Que si bien Está luchando Por los suyos Este era lo que Sea necesario Para evitar Que el mal gane Peleando como Un hermano más Junto a los autobus Y a los maximales Alguien quien Al darse cuenta De que Él y Optimus Son bastante similares Toma la decisión Arriesgada De dejarla retirada Y volver a por Optimus Y salvarle la vida Pues recuerda Las palabras Que el propio Optimus Le dijo En mi mundo Creemos que La batalla Contra la oscuridad Continuará Hasta que Todos seamos Uno Perdí eso De vista Tú peleabas Por los tuyos Como yo peleaba Por los míos Cuando deberíamos Pelear contra La oscuridad Juntos En cambio Primal Es el personaje Que no solo Le demuestra a Prime Como ser un verdadero líder De hecho Por parte De la audiencia En general Muchos sintieron A Primal Más como un Optimus Prime Que al propio Optimus Pero esto Está hecho De esa forma Para que Optimus Recuerde nuevamente Lo que es ser un líder De verdad No solo alguien Que da órdenes Y piensa que debe Cargar con el peso Del mundo por sí solo Sino alguien Quien se preocupe No solo por su gente Sino también Por aquellos que no sean De los suyos Y a no rendirse Y más importante Que tendremos Que sacrificar cosas Para poder vencer Y ganar Y demostrándole a Prime Que si se puede Confiar en los humanos Que no todos Son malvados Y egoístas Como él pensaba Demostrándole que Estos son tan dictos De ser salvados Como a los Cybertronianos De su especie Todo este desarrollo En la trama Culmina con un Optimus Dispuesto a sacrificarse No solo por Cybertron Sino también por la Tierra Con un Noah Regresando para salvarlo Junto con Primal Para concluir Con la frase de Hasta te ser Amunzuco Dime tú Que esto no es cine Vamos Atrévete A decirme Te reto De verdad Dime que esto No es cine Porque entonces Me estarías mintiendo Es el mejor desarrollo De personaje Que hemos visto En las películas Live action De Transformers Y esa escena Por si sola No solo compensó Completamente El dinero Que te gastaste En el cine Sino que también Pasará a ser Uno de los mejores Momentos De la franquicia En general Ojo A pesar de todo Lo que les he comentado Hasta este momento Que pareciera Que te estoy vendiendo La película Como si fuera perfecta No lo es Para nada De hecho Tiene varias cosas malas No solo lo de los Trollocos Apareciendo mágicamente En Perú Sino también Su nivel de poder Ya que la película No se decide Si hacer Los invencibles Máquinas de matar O en unos peleles Que morieran En 5 segundos Si bien En un inicio El nivel de peligrosidad Es palpable En el ambiente Conforme avanza La película Este se va diluyendo Otra cosa pésima De la peli Es que es Super cliché Literalmente Había momentos En los que Un personaje Decía algo Y yo pensaba Ahora Es cuando el personaje Dirá esto Y aquí no adivinan Que Efectivamente Va Y dice la frase Que estaba pensando Y por último Una cosa La cual No me di cuenta Hasta que vi La crítica De Mr. X Del canal De Top Comics Es que Esta historia De villanos De Scourge Y Unicron Ya la hemos visto Antes En otra película Y se llama Justice League La trama De los villanos Es exactamente La misma Un heraldo El cual trabaja Para un ser superior El cual es El verdadero villano De la historia En el que Están buscando Un artefacto El cual les dará La capacidad Ya sea De apoderarse O de devorar Millones de mundos Y que en el proceso Fracasando con su objetivo Quedarán encerrados En algún lugar Hasta que algún día Encuenten la forma De regresar a la tierra Y su heraldo Morirá decapitados De una forma Bastante gráfica ¿Me vas a decir Que esto no es clavado? ¿Me vas a decir Que no hay similitud ¿Puede ser esto? Claro que las hay Yo creo que esto Se le puede perdonar Un poco a la película Ya que en el género Super heroico Y de ciencia ficción Ya se han hecho Demasiadas cosas Al grado de que Ya es muy difícil Innovar hoy en día Ojo No es imposible Pero si es bastante difícil Pero a pesar de todo esto Rise of the Beast Tira una cosa Que solo una película Live action Y dos animadas De transformers Han logrado Y es que la película Tiene mucho corazón ¿A qué me refiero con esto? Simple La película sabe Para qué público Está dirigida Y les muestra Lo que quieren ver ¿Robots dándose madrazos? Check ¿Un grupo de villanos Espeluznantes? Check ¿Fanservice del bueno? Check ¿Buena acción y trama? Check La película es muy simple Pero en esa simpleza Hay una gran genialidad ¿Mr. Toto La película de Transformers Rise of the Beast Es la mejor de todas? No Para nada Bob Bowlby le sigue ganando Pero eso no significa Que esta película No esté bastante cerca De ser la mejor De la franquicia Si tuviese que hacer Una theory list Sería así Bob Bowlby De primero Rise of the Beast Y Transformers de 2007 Irían de segundo Después de Dark of the Moon Seguido por Revenge of the Fallen Y Age of Extinction Y finalizando con El último Vodrio Transformers Rise of the Beast Es un muy buen pilar Para una nueva trilogía De películas No solo tiene los elementos Sino también los personajes Y las historias Por una nueva saga Bastante prometedora Calificación final 4 de 5 Cabezas Decapitadas De Scourge Te voy a enseñar El verdadero Potentary Quisiera hacerte una pregunta Querida o querido Espectador Y es ¿Qué te pareció Rise of the Beast? ¿Fue una buena película Para ti? Si es así Déjamelo saber abajo En los comentarios Si el video te gustó Por favor Dale a like Y suscríbete Si quieres ver más videos Como este Yo soy Mr. Totobamoto Y aquí estaré yo Esperando la secuela De Rise of the Beast M-M-M-M-M-M-M-M Grim as shake M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M